Quiero agradecer a ULIGHT México por este pequeño regalito que le quiera hacer a nuestro suscriptor. Hola que tal, bonito día, yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer un video demasiado dinámico. El equipo de ULIGHT nos regaló estas tres lámparas, dos de ellas son para ustedes. Si quieren ganar una de estas bellas lámparas o les interesa saber cómo pueden obtener una de ellas de manera muy sencilla, quédense a ver este video. La lámpara es una ULIGHT I3EOS, es una linterna de 90 lúmenes con un lente de PMMA TIR y se alimenta de batería AAA. Pero ahorita la van a ver, es muy pequeña y en Amazon la pueden encontrar en precios de hasta $600 pesos y aquí la van a obtener totalmente gratis. Y si no ganan una de estas, no se desanimen porque aún así el equipo de ULIGHT en los primeros días o en su día de apertura, porque justamente van a ver su tienda aquí en México de manera online, les va a dar la posibilidad de ganarse una de estas. Al hacer su primer compra de manera muy sencilla, totalmente recomendable. Aquí las tenemos y vamos a revisarlas. Tenemos estas tres pequeñas lámparas, dos de estas van a ser para ustedes y yo me voy a quedar con esta para hacer las pruebas de este video. ¿Y qué tenemos aquí? Vean esto, es sumamente pequeño. El empaque es de alta calidad, es una lámpara que ustedes pueden portar de manera muy sencilla a todos lados. Incluso tiene una opción de llevarla como llavero, eso es impresionante. Vamos a ver qué nos ofrece. Dice que es una lámpara de 90 lúmenes, solo tiene un modo estático. La batería te va a durar hasta 45 minutos, hasta 44 metros vas a poder iluminar. Mide 60 por 14 milímetros y pesa con todo y batería 19.4 gramos. O sea, es impresionante y no solo eso, tiene protección contra agua, aquí no veo su certificación, pero se las comento. Su certificación es IPX8, como les comento es el modelo I3EOS e incluso tiene una resistencia al impacto de hasta 1.5 metros. Vamos a ver si es cierto, qué tal que se me rompe aquí en este pequeño video. Este es el modelo en color negro, me parece que también hay un modelo plateado. Vemos que aquí tiene un abre fácil, este es el empaque. El empaque como tal se siente súper bien, de alta calidad, o sea, muy buena marca. Vamos a sacar esto, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué contiene. Según esto, verifique y solo contiene la lámpara y un manual. Vean eso, está pequeñísima. Y como les comento, lo pueden poner de llavero. Read me before you first use. Unscrew the light head, o sea, para sacar la batería. Remove the insulating film inside the light head. If you're putting the light head back on insulating film. Ok, esto justamente es para protegerlo. Acá tenemos como tal el manual. Voy a poner esto por acá. Vamos a sacar. Según no puede ser, es sumamente pequeña. Déjenme le pongo igual esto por acá. Vean eso. Su cuerpo es totalmente de aluminio. Cuerpo, bueno, es una aleación de aluminio con anonizado de antirrayones tipo 3. Pero vean eso, o sea, aquí está la palma de mi mano. ¿A poco sí le cabe una batería? Para que se den una idea, esta es la lámpara y esta es la batería triple A. O sea, prácticamente su cuerpo fue hecho para que metas la batería triple A. Si no, hasta incluso nos podría sorprender y podría ser incluso más pequeña. Entonces, tiene pues la agarradera del llavero. Su luz, sus LEDs y el cuerpo, que es una aleación de aluminio. Simplemente desenroscamos aquí. Y ya contenía una batería. Súper bien. Entonces, no vamos a usar esta. ¡Wow! Y pesa sumamente de poco y ya trae la batería. Sumamente interesante, ¿eh? Entonces, vamos a ponérsela... No, esto no pesa nada. Como vieron, cuando se las envíe, cuando reciban sus dos lámparas U-Lite, o cuando ustedes entren al link que les dejo acá abajo en la descripción y adquieren su primer producto y les regalen su U-Lite, no olviden quitarle este plastiquín. Y ya está lista para usarse. Aquí dice U-Lite y tres EOS. Y simplemente, o sea, llegando hasta el fondo ya enciende. Y ahí lo tenemos. Aquí está nuestra U-Lite, su primer uso. Y como les comento, si la buscan en Amazon, la pueden ver como artículo de importación. E incluso puedes llegar a costar hasta $600 pesos mexicanos. Vamos a hacer una prueba rápida de luminosidad. Aquí la tengo, pero ustedes no ven. Y aquí yo ya la encendí. Aquí la tengo, vamos a ver. Vean eso. O sea, está totalmente oscuro. Ahí tenemos eso. Vean. Y es sumamente pequeña, eh. O sea, la pueden llevar a todos lados. Ahora en interiores. Ay, disculpen. Como me vieron, prácticamente la podemos llevar a donde sea. Por ejemplo, aquí yo tengo mi cable. Esta onda que también revisamos en el canal. Simplemente la colocas aquí. Y ya. O sea, yo la tengo aquí. La podemos llevar aquí. O la podemos llevar en el pantalón. Incluso con alguno de estos. Como vieron, no es necesario tener una mochila. O sea, yo, como tal, la voy a guardar en mi bolsillo. Incluso vamos a ver si la puedo guardar en la cartera. O la puedes poner en tu pantalón con uno de estos ganchitos y ya. O sea, es muy práctico. Otro ejemplo muy sencillo. Como ya ven. Vean. Aquí están mis llaves. 19 gramos pesan más. Y pues ya. Como última opción. Pues, a ver. ¿Dónde están? Pues, pues simplemente está aquí. Y como les comenté. Esta belleza tiene una certificación IPX8. Se refiere a protección polvo-agua. La primera cifra es contra polvo. Y la siguiente es contra agua. Está protegido contra inmersión a cierta profundidad. Típicamente son 3 metros. Vamos a encenderla. Y vamos a dejarla así. En un botecito con agua. Recuerdan que dijimos que le vamos a dejar 30 minutos en agua. Pues creo que es hora. Ok. Son las 8.45 del martes 11 de agosto. Vamos a dejarlo media hora. Y recuerden que esto resiste hasta 1.5 metros de guamazos. De golpecines. ¡Adiós, Popo! Vamos a dejarlo ahí 30 minutos. Ya veremos. Regresamos. 5 minutos. Ahí sigue la belleza. Sigue funcionando. Están 10 minutitos más. Y ahí sigue. Y no olvides que en un momento les diré cómo se pueden ganar una de estas. O cómo es que pueden adquirir una de estas completamente gratis por Ulight. Ya son las 9.16. Y vamos a ver. Al parecer sobrevivió, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. ¡Ay! Aquí está. Vean. 30 minutos. Bajo el agua. Y nuestra lamparita está sobreviviendo. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a las conclusiones. Y como ya vimos. Es una lámpara sumamente interesante. Sumamente útil. Sumamente pequeña. Y totalmente resistente al agua. Con su cuerpo de aleación de aluminio totalmente resistente a rañones. Siempre y cuando respeten el 1.5 metros. O sea, si van caminando y se les cae. Se zafa. No se preocupen. Está en perfecto estado. Funciona muy bien. Podemos encenderla con un simple giro. La batería dura bastante. Es muy pequeña. La podemos usar de lladero. La verdad me gustó muchísimo. Es muy práctica. Me comentan que es la lámpara más vendida a nivel mundial de la marca U-Light. Y adivinen que hoy mismo que estoy publicando el video que es 24 de agosto. Se inaugura la tienda de U-Light México. ¡Bien tos! Entonces ya vamos a poder adquirir estas lamparitas a un mucho mejor precio directo de la marca U-Light. La lamparita a precio público tendrá un precio de alrededor de 269 pesos mexicanos. Pero gracias al equipo de U-Light nosotros podremos obtener una de estas lamparitas totalmente gratis. Estas dos son para ustedes los seguidores del canal. E incluso eso no es todo. El equipo de U-Light nos menciona que durante la venta de inauguración podremos obtener estas lámparas también totalmente gratis. Siguiendo unos sencillos pasos que les voy a comentar a continuación y que les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción. No se olviden que vamos a tener un sorteito. La promoción con el link que les dejo acá abajo en la descripción para que accedan a la tienda de U-Light México y puedan obtener este regalo. Con las bases que les voy a comentar en unos momentos. Te preguntarás cómo te puedes ganar una de estas dos bellezas. O cómo es que puedes adquirir una de estas el día de la venta promocional de U-Light. Es muy sencillo. Todos los detalles aquí abajo en la descripción. Vamos a usar la página green.io. Si se quieren ir a dar una vuelta y compartir la publicación con sus amigos. Se los agradecería mucho. Para poder participar por una de estas. Tienen que seguir los puntos obligatorios. Adicional va a haber puntos opcionales. Que es seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter. Y compartir la publicación de estas lámparas U-Light. Lo obligatorio es ir al canal de YouTube de U-Light México. Estar suscritos. Luego suscribirse a este canal si es que no lo están. Darle like a este video y compartirlo. Con eso ya estarán participando prácticamente. Si les llego a agregar algo. O quieren revisar cualquier cosa. Solamente tienen que cumplir con los puntos de la página de green.io. Que les dejo acá abajo en la descripción. Quiero agradecer a U-Light México. Este pequeño regalito que les quiero hacer a nuestros suscriptores. Y comentarles que si no se ganaron una de estas lamparitas. No se decepcionen. Hoy 24 de Agosto ya abrió la tienda online de U-Light México. No solamente se pueden ganar estas lamparitas por este sorteo. Sino que si se van al link que deje en la descripción. Para que se vayan a la tienda de U-Light México. Y adquieran algún producto de ahí. Van a poder tener la posibilidad de tener una de estas totalmente gratis. En su carrito de compra. Desde hoy 24 de Agosto a las 8 pm. Comenzará esta gran venta de inauguración. En la que podrán obtener uno de estos productos totalmente gratis. Y no solo eso. Tendrán hasta 45% de descuento en varios productos de la marca U-Light. No olviden que les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Desde el 24 de Agosto a las 20 horas. Hasta el 29 de Agosto a las 0 horas. No olvides ingresar a la tienda U-Light México. Desde el link que te dejo aquí abajo en la descripción. Para que puedas acceder a este pequeño regalo. Simplemente entras. Te registras. Inicias sesión. Y compartes la página, la publicación en Facebook o por email. Automáticamente se te agregará una de estas pequeñas lámparas U-Light. Háganlo desde el link que les dejo acá abajo en la descripción. Para que adquieran alguno de los productos de la marca U-Light México. Con hasta 45% de descuento en esta gran venta de inauguración. Solo podrán tener una de estas por persona. Adicional a las que voy a regalar en este canal. Hoy a las 7 y media de la noche. Más o menos. Sería buena idea meternos a la página de U-Light México. A su gran venta de inauguración. Y que veamos los productos que tiene disponibles. Sus grandes precios. La promoción de esta lampadita de guiadero. Y pues no se pierdan ese live hoy en la noche. No olviden participar en este pequeño sorredito. Gracias al equipo de U-Light México. Les dejo su canal de YouTube acá abajo. Les dejo el link para que entren a Gleam.io. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden participar. Como saben ya les dejo las bases acá abajo en la descripción. Y para que obtengan su pequeña lamparita totalmente gratis. También no olviden acompañarnos en el live de al rato. De aproximadamente a las 7 y media de la noche. Donde nos meteremos rápidamente a la página de U-Light. Y veremos los increíbles descuentos que tienen por la venta de inauguración. No olviden registrarse. Crear su cuenta. Compartir. Para que puedan adquirir una de estas totalmente gratis. Recuerden que todos estos descuentos. Y para participar. Necesitan acceder a través de los enlaces de la descripción. Eso sería todo por este video. Espero lo hayan disfrutado. Yo soy Archislas. Esto es mi stream al cuadrado. Bye. Chau. Chau.